Pues ya estamos conectados, sí, a ver si sí, estamos conectados nuevamente, San José del Vergelo era testigo de esta bonita fiesta, convivio familiar, una sorpresa especial para sus señores padres, con una comidita, algunos invitados, pero si hubo mole, miren lo más, mole, arrocito y sopita, chilito curtido, como no, a las señoras sirviendo los platillos para todas las, los invitados, vamos a, a ver que tal, vengas a la televisión, parece que ya, ya vamos jalando, ya me conecté a otra red wifi, a ver si nos da, gritenme, gritenme, díganme si sí, sí, vamos bien o me regreso, para todos los familiares, oigan, para todos los que se encuentran lejos, familia Chávez, familia Torres, un saludito. Yo creo que Dios siempre nos da las herramientas necesarias para que podamos echar hasta nuestro trabajo, oigan, parece que sí, sí nos dio, ahí llegaron los invitados. Hola, 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 ¿cómo está? ¿Cómo no? ¿Cómo está? Señor, Dios me lo bendiga, señor. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Provechito, amiga, provechito. Y llegó el 12 de modelo, oigan, regalito, ¿cómo no va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo están? ¡Cómo está! Ahora sí, mija, ¿qué le quiere decir a su familia, a sus hijos? Todo, mija, a mí. ¿Era una sorpresa, mija? ¿Qué le dijeron que iban a festejar? A Chava. ¿Quién es Chava? Mi yerno. Le dijeron que es un festejo para Chava. Sí, le dijeron que era para Chava y yo dije que yo. ¿Y luego llegó la música? Sí. Cuando llegó la música me dijeron que era para nosotros. ¿Por qué razón? ¿Qué les dijeron sus hijos? Querían verlos contentos con una musiquita. Ay, mire, esto debe ser en vida. Ahorita que uno la puede oír, que uno la puede disfrutar. Sí, por eso mis hijos hicieron la sorpresa. Pero yo no sabía. O sea, nosotros no sabíamos. Sí, sí guardaron el secreto bien todos. Sí. Qué bonito. Yo dije que cuando llegue la música le van a decir a Chava, pues, felicidades o algo. Les hablaron a ustedes. Ey, es para ustedes. Sí. Qué bonito. Muchísimas gracias a todos mis hijos. A mi hija Ana, Fabiola. A mi hijo Yoni y a mi hijo Alfonso. ¿Cuántos tuvo, mija? A mí no era Angélica y a mí no era Maggie. ¿Cuántos hijos tuvo? Seis. Ahí está seis nueras y un montón de nietas. A mi nieta Cindy, a mi nieta Marianita, a mi nieto Isaías, a mi nieto Fabián, a mi nieta... ¿Qué dice el papá? Qué bonito. Véganos. Véganos. Aquí te digo una lista para mencionar a toda su familia. Esta la vamos a poner en el video, claro que sí. ¿Cómo se llama Gaby? Doris. Venga, Doris. Se está hablando acá. Fabián, Emi, Natalya. Este es el un día de papelito. Sí, pero ella quiere decir. Un día, 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 un día. No quiere uno a sus hijos, ¿verdad? Mucho. No, no. Yo encantada de estar aquí. Muy agradecida. De pasar con ustedes un momento agradable. En familia, ¿verdad? No, no, el gusto es mío. Muchas gracias. ¿Y su vieja no le gustan las cámaras o qué? Casi no le gusta. Puedo ser mechivea, ¿verdad? Ahí va su apá, ahí va su apá. ¿Cómo lo va queriendo? Él anda teniendo a la gente. Muy amable. Saludos a mis tíos. Dice Paola Reciente. Está llegando la gente a pena. Se va a poner bonita. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahí viene los regalos. ¿Cómo lo haces? 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 ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Cómo estás? Salúdeme. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Adiós. Pásame, pásame, amigo. Gracias. 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 Ustedes y yo fuimos vecinos, ¿verdad? Salúdeme. Vecinos, amigos, conocidos, todo. Muy buena persona, ni para qué. Ando aquí, aquí. San José del Vergel, oiga. Estamos de fiesta, gracias a Dios, que parece que ya, ya estamos, ahora sí. Echenme un grito, buenas tardes. Díganme si sí se escucha la transmisión y se mira, porque creo que sí, ahora sí ya. Ya jalamos, decía mi abuela. Hola, hola. Gracias, Johnny Chávez, gracias a Dios, que sí se mira, sí se escucha. Ay, Dios mío, bendito sea Dios. ¿Se sabe la de mi linda esposa, muchachos? Algo así para los, para la parejita, ¿cómo ve? ¿A que sí? Algo bonito, algo bonito. ¿Qué pasó, suerito? No le digo. Y ahora que son gratis, compadre, ¿no es cierto? Ay, perdón. Ahora son gratis. Ah, que anda, anda medio crudón. Así pasa con los músicos. Ahí se la llevo yo, que sabe, con mucho gusto, en un momentito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los decimos, ya saben que sí. Ahí les estoy, el corazón de Texas, Johnny Chávez, un saludo. Saludos desde Chicago, dice Rocío Hernández, un saludito. También aterrón, ay, Dios mío, gracias a Dios. Gracias a Dios, le agradezco por eso. Muy bondadoso, por favor de Dios, y la verdad yo no tengo quejas. Estoy contenta, un momento pensé que no se lograría, pues creo que sí, que sí, si ya jalamos, hay que echarle ganas, para los recesos, para mis tíos. Ahí está el saludito. El corazón de Texas, muchachos. El corazón de Texas. Ahí está la petición para Johnny Chávez. Un saludote, ahí está su canción, claro que sí. Familia Chávez Torres, oiga, para Johnny y Ángel, sus hijos, Fabián y Heidi, y Ana, Fabiola y Jesús. Hijos Javier y Emily, y Yanely y Natasha, un saludote, oiga. Para Alfonso y Margarita, para sus pequeños, que son Cindy, Mariana y Isaías. Este, para Gaby y Mario, hijos de Melissa, hijos que son Melissa y Mario. Voy a decirlo diferente, porque así me hago bolas. Un saludo para Johnny y Ángel, y para Fabián, Hei y Heidi. Claro que sí, un saludito para los, los nietos, ahora sí, ya sabemos cómo se llaman, ya sé cómo se llaman los nietos, ahora sí. Mire, Fabián y Heidi, Emily, Yanely, Natasha. Y ahí está la petición, respiro a su hija. Corazón de Tena, con Térmica. Saludos, fueranse, Alex, un saludo. Claro que sí, un saludo. Si usted va a dar algo, flores que sean en vida, música en vida, las flores, y la música en vida, ¿no? Ahorita que la podemos escuchar. Y la chévere, dígale saludita, dígale saludita. La canción de San Pablo, de su cobrina, de su hermano, Rafael Chávez, claro que sí, ahí se la pido, con todo gusto, ya. Pública, la imagen de San Pablo, reta del grupo, ¿sé? Gracias por ver el video. Este video es un festejo de sus hijos para sus papás para que se sientan a gusto, contentos, escuchando la música, con su familia, con sus amigos, pasándola bonita. Mucha gente conocida del Berger, ¿cómo no? Estamos en la colonia del Berger. Aquí está toda la raza del rancho, ¿cómo no? Y un saludo para Gaby y Mario. Melissa, Mario y Gael son los nietos. Un saludito para Estefanía y David. Y para sus hijos Ana, Karina, Emilio, Luis y Elías. Un saludito, Rómalos. Se está llenando, comadre. ¡Qué bonito! Se pueden tomar una chela a salud de mis suegros, Inocente y Luisa Chávez. No me han ofrecido ni una. ¿Cómo hay que? No, no, yo. Junto de la espetota. Arador y su salvador. Un saludito. A mí leen Chávez Torres, oiga. ¡Qué bonito! ¡Qué agradable! Dice Alfonso Chávez, saludos a mis padres. Nos han dejado de parte de Alfonso Chávez. Claro que sí. ¿Podemos ver? ¿Cuánto tiene? Mira nomás. Ay, pero. Ay, que me tomo la luz. Mira nomás qué bonito. Qué chulada, mija. Cuídelo mucho. ¿No? Pues de todos más cuídelo. Menos que la mamá comeste, cuídelo mucho. Mira nomás qué precioso. Son muy hermosos los bebés, oiga. Sí, vénganse. Ahorita me las traigo. Ven, déjame. Ahorita me las traigo. Dice, vamos a ver, saludos a sus nietos, Javier y Emily, Janel y Natasha para sus abuelos Inocente y María Luisa Chávez Torres. Nomás que se terminen de comer y nos vamos a poner a bailar todos. ¿Verdad que sí? Así, mero. Cómo no, la música hay que aprovecharla, oiga. Ya que está aquí, pues, a bailar. Les mando saludos a Alfonso Chávez. Dice, que para sus papás, que son los festejados, el día de hoy, un saludo y un abrazo. Díganle que gracias, gracias. Díganle que, ¿para qué no avisó? Díganle, ¿para qué andas echando mentiras? ¡Oh, me gusta este rancho! ¡Oh, me gusta este rancho! ¡Oh, me gusta este rancho! ¡Vamos chismeando al jardín! ¡Arendas y conmigo! ¡Voy a dar una brasa ya! ¡Eh, amigos! ¡Hasta dos, amigos! ¡Cárralo! ¡Hasta dos, señor! y ah 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 su esposo el dinero para Patricia Castellón y su esposo estamos en su historia y ahí vamos a bajar un pericito de California dale si me digan que estoy en Vallata en California muchos saludos y que todos se entienden pero antes de que me hagan saludos primero a los que te dejamos vamos ya, vamos a dar un saludito bueno, yo tengo muchas gracias y los saludos a todos entendí en todos a todos la rosa de California un saludote toda la rosa de Chicago como no, un saludo y como no, ustedes querrán llegan a poderos, seguido vengo estamos en San José de Mergel Valparaíso con la familia Chávez Torres es una fiesta de puro gusto REMA REMA de la mano de la mano de la mano ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias a la personita que me pasó el internet. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el que me pasó el internet? El de azul que está allá. Camisa cuadrada. Camisa cuadrada. Salvador Campos, gracias que me pasó sus datos. Gracias a eso estamos conectados en vivo. Dios se lo pague, ¿verdad? Oiga, ¿don Inocencia se llama? Don Inocente Dicen sus hijos que me tome una cerveza A su salud, ¿cómo ve? ¿Me la robo? Le digo, no me han dado ni una Ahí me voy a tomar una salud De sus hijos Diga, cábese la hielera Mi amiga Cruzita Caldera De años Por eso vinimos a su fiesta Ay, qué bonita Cuántos años de amistad Qué bonita Trabajamos juntas Lleva 15 años en la cocina Qué chulada Qué bonito que tenga Que tenga sus amistades Muchísimas gracias a todos mis nietos Los quiero muchísimo Ahí están viendo el video Allá están disfrutando De ver a su familia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias No hay Sí, hay apapache Los acompáñense Y si le pido de favor Que me pase una cerveza Se podrá Una modelo, está bien Sí, una modelito Sí me la voy a tomar Aparte que traigo hasta hacer Gracias A salud De los festejados, oiga Mil gracias Pues mire usted, saludita Ahí está Pues aquí seguimos, oiga En salud del Vergel, pida su canción para su papá Para su mamá, anímese La canción que más le guste El palo verde, ándale, ándale Anímese, comadre Claro que sí, yo les digo Ahorita les voy a decir Saludita con coca Bueno, bueno Saludita con coca Saludita con coca Y yo me siento por aquí con usted A ver si la puede A ver si no me tumba Es que era de mi mamá ese banco Claro que sí Dice Johnny Chávez Que espera que disfruten las sorpresas Su suegros Dígale Están saliendo las macetas Quieren que le toquen el palo verde Johnny Chávez quiere el palo verde Ahorita lo pedimos Hasta mañana Dice mi ranchito Mi güera Mi fierro Ahí les pedimos el palo verde Y el ranchito ¿Cómo no? Ellos son de Patrero Gallegos Sí Son padres de mi hija Diga Ay Dios mío A mucha gente le da poquita pena De Pancho Sí Mándale un saludo A compadre de Pancho No Es compadre de mi yerno De mi yerno Chava ¿Cómo dice? Que el palo verde El palo verde Y mi ranchito Ahí está la petición Miren la va a ir a hacer Él mismo La va a ir a pedir Mirenlo Así Para que vean Para que vean Que su suegro Sí los quiere ¿Cómo no? Es su papá De Johnny De Johnny Sí, es su papá De Johnny Y de Poncho Y de Ana Fabiola Johnny Chávez Viene siendo Hijo mío Hijo Hijo de nosotros Dice Dígale a mis suegros Que disfruten su sorpresa Ah, entonces ha de ser Jesús Valerio El palo verde Y mi ranchito Sí Es que se pare Se llaman igual ¿Verdad? Sí Johnny Y Jesús Jesús Valerio Es mi yerno Y Mario García Es mi yerno Y mi nieto Se llama Mario Jesús Mi otro nieto Se llama Javier Y el otro Se llama Fabián Y el otro Isaías Seis ¿Cuántos hijos tú? Hijos Seis ¿Pero hombres y mujeres cuántos? Cuatro mujeres y dos hombres Ok Entonces tiene Dos muerdas Sí Y cuatro yernos Sí, tengo cuatro yernos Y yo qué chismosa Sí Y un montón de nietos Sí Qué bonito Qué bonito Mi nieta Ana Karina Mi nieta Esta Natasha Melissa No Los de aquí Se llama Melissa García Y Ana Karina Sánchez Chávez Emilio Ruane Sánchez Chávez Y mi nieto Luis Sánchez Chávez Y mi nieto Este Se llaman Este Elías 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 El que cuido Por aquí habla Está bien lleno de gente Me andaba acapaciendo Pero nomás ando estorbando Dije aquí me voy a sentar En lo que acabamos de De la comidita Para que haya más Se le juntó mucha gente Está chiquito el patio Pero está bien lleno Y allá afuera hay cola Hasta allá afuera Hasta todo el callejón Sí Y yo bien creyuda Oiga Pues ni nada Así mero Mira nomás como ando Ahí está Muchas gracias ¿Sí ven mis videos? ¿Les gustan? ¿Cuáles les gustan? ¿Los de ranchitos O los de fiesta? Todos Todos ¿Ya los pidió? ¿Cómo? ¿Ya los pidió? Sí Ya ¡Échale, échale! Ahí está Es que les digo Que les caigan ahora Sí Saludos para mis tíos De su sobrina De su hermano Rafael Chávez Y una canción El rodeo de San Pablo Claro que sí El rodeo de San Pablo De su sobrina De su sobrina De su sobrina ¡Ahora! 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 Gracias Sí Campean Gracias Hasta allá Estamos llegando Los frutos Y Ahorita Dice Crito ¡Vece! 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 Ya estando de lluvano a mi hija a mis hijos de rafael carnal si quieres la canción de alrededor de san pablo si quieres la canción de alrededor de san pablo a mi hija 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, sí se acuerdan, ¿cómo no? Ahí está, muchas gracias. Saludos para la familia Valerio Chávez. ¿Quién es? Saludos para la familia Valerio Chávez 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 Gracias por ver el video. 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 A ver si les salió el saludo a ustedes, saludos a mis primas Doris, ¿no? No, Gaby, Doris, Gaby, Estefanía. Ay, yo. A ver si les salió el saludo. Saludos, güera y cuñados de Jesús, Valerio y Ana Chávez. Un saludo para Rigo. ¿Quién será Rigo? Yemitero, no sé qué es. Rodrigo Yemitero. Ah, Yemitero. Le mando saludos. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yemitero. Eh, Yemitero. ¿Usted? Le mando saludos a Johnny Chávez, le mando saludos a usted y a Rigo. ¿Dónde está Rigo? No, pues digo, no, 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 pues saludos a todos nuestros muchachos, hijos de inocentes. Aquí estamos a gusto, y tenemos la chela. Qué a gusto, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito de ahí. Dígales algo, señor Nolan, que sea. Dígales hola. Nada más así. Sí, así, algo poquito, algo poquito, porque hay gente que le da pena. Saludos para mis compadres, felicidades desde Sporting, California, ese reputio burrola. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mira los viejones. Mira los viejones. Mira, un puro coyote. No se crea. Vamos a ver un paseo para que se pueda ver y saludar a las personas que conozcan. Ay, nomás de pasadita. Salucita, señor, saludita. Echándole ganas, echándole ganas. Mándame. Mándame. ¿A buscar el dinero, amigo? No. Se fui para tu hogar. No, 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 no. Me lo veo. Me voy a curro en tu hogar. ¡Gracias! Sí Muchas gracias Muchas gracias Claro que sí ¿Quién es Milauro? ¿Quién es Milauro? Milauro 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 Saludos para Milauro ¿Quién es, Lauro? Le están mandando saludos Saludos de parte de Lauro González Lourdes González Dice mi Lauro Que chulado, que bonitos saludos Saludos para Manuel Caldera Y Antonio Castillo Antonio Castillo Y para la señora Luisa Torres Y Barra Por favor Ahí están los saluditos Ya se empezaron a animar A mandar saluditos Muchas gracias Con permiso Entonces dijimos que Manuel Caldera y Antonio Castillo ¿Verdad? ¿Son ellos dos? ¿Son los de la camisa cuadrada? Este está aquí Es Manuel Caldera Ah, ok Y Antonio Castillo Está detrás del pitote grandote Aquel de la guarrita El de la cachucha azul, no ¿O el de la camisa blanca? Sí, ese es el Ah, voy Porque ya se me va la señal Pero ahí voy para allá Con permiso ¿Cómo van chicas? Ya mero Síganle echando ganas No le hace que caiga callo la cuchara Porque sí hace Sí hace Yo también fui También anduve en la servidera Y sí cala la cucharita De tanto y tanto sale callo Y las chicas guapas Estaba Ay, como no queriendo Oiga, para Para que ustedes Si tienen una manera Aquí lo miren Y lo disfruten Aunque sea de lejecitos ¿Cómo estás, señora? ¿Le da un besito a la cámara o no? Sí Díganos un hola Aunque sea Y arriba el potreo de gallegos Ahí está Gracias, señora ¿Cómo se llama, mija? María Líos Doña María Mucho gusto, mija Hay que echarle ganas Gracias, mija Oiga, nada más el gallo Qué bonito Deje ver si la señal me lo permite Deje ver si Si da chanza Para llegar a aquella orilla ¿Dónde, mija? No, ahora sí a la güera Se le durmió el gallo Claro que sí ¿Para quién, mija? Voy a mandar un saludo A toda mi familia A Ibarra A los que nos estén mirando A los que no, pues hay un peraño Claro que sí Saludote A mi cuñada Goyita Telles Y a toda su familia A Jesús Ibarra Juan Ibarra Juanito Ibarra Telles Y a todos los cobrinos Y los primos Y los tíos Y a todos A mi hermano A Lucilio Ibarra Y a toda su familia A toda Ibarra Y a todos Para que nos vean ¿Cómo no? Para que nos vean Si no de otra manera No nos vieron No Les da gusto Mira, sí salieron Sí salieron Muchas gracias, mija Ay, me agarro de conocer Para pasar, ¿eh? Es que ya estamos aquí No, no, pues es que está poquito ¿Que ya bailó? Ya bailamos ¿Cómo le va bien? Ya bailó Y no lo vi, hombre Y andro, andro, andro Y andro, andro, y no sale como payasito No, no Bailando Es que le gusta su canción De la yegua colorada Y se le sube Por eso dije Pues hay que aprovechar Ahorita se echan otra bailadita Pues que al cabo Sí, ya Ángeles Ya hicimos Hay payasitos No, no Es que le gusta el tambor A él le gusta salir Ya ves que iba La cabalgata ahí con usted Ángeles Qué bueno, qué bueno Qué bueno Y aguantó todo el rato Estuvo pesadito Sí Estuvo pesadito Sí, sí Y aguantó Ángeles Ángeles Deje, voy acá Venga Ah, se me peló Baltasar Mucho, mucho gusto Que aquí ande No, no, el gusto es mío Venía buscando Que era de Trojes Ángeles Sí, señor Sí, señor Andaba buscando Antonio Castillo Y se me fue ¿Cómo hay qué? Ángeles Ahí estaba, Santava Ahí estaba Onta Pues bueno Se nos fue Para Manuela Noriega Torres ¿Qué es Manuela Noriega? Ah Con mi hija Dice Dice María María Noriega Torres Soy la sobrina De Luisa Torres Por favor Para Por favor Soy Manuela Noriega Torres Ah, es mi hija La está viendo Dígale Aquí estamos Con tu tía Muchas gracias Cuídate, mi hija Te quiero mucho Qué bonito Qué bonito se siente Ella está viendo aquí El video Y para Vidal Chávez ¿Quién es Vidal Chávez? Pues a la casa de Inocente No, no Para la prima Yasmín González ¿Quién es Yasmín González? Por ahí andan Dice Ya vi mi mamá También a la señora Josefina Torres Ya la vieron Como ve Andan a estar Sus hijos bien contentos Que la tienen en la cámara En la tele Para sus nietos Para sus nietos Y luego Bueno Que está Zacatecas Mija La mayor En Zacatecas Todas Otras Sí Muy bien A ella no le gusta No No la sacamos Mija Si no le gusta No sale No, no, no Que a gusto Que a gusto Un saludito Dice María Noriega Torres A todos mis primos Y primas Un saludo A todos Andale pues Pues aquí vamos a andar Cualquier saludito Con toda confianza Si quiere mandar saluditos Es el momento Dígame a quien A quien quiere saludar Y yo me acerco Con todo gusto Para compartirles Un saludito Ya comieron Digo ya comimos Venga Ya comí Ya comí Ya comí Ya comió molito Ya comió Sí, ya Ya comimos Muy bien Saludos a mi cuñado David Sánchez Dice Pues ahí andamos Ahí andamos Paseando Y en los saludos Y en las Ahorita no hay complacencias Porque los músicos Están comiendo Ella trae para que Para que vean Ahora es de Chicago ¿Quiere mandar saluditos? No Y le mandaron saludos Para David Sánchez También para Josefina Torres Para Yasmín González Saludos para Vidal Chávez No los conozco Vidal Chávez es el esposo De aquella que estaba sentada En el bote Eh Yón para David Sánchez A ver dónde ¿Dónde? Eso Para Luisa Torres Soy Manuela Ahí ya le mandé saludos Buscaba Para mi Lauro ¿Quién es mi Lauro? ¿Cuál es mi Lauro? Lauro Allá está sentada Ah pues es el Allá Ya ya le pasé su saludito Para la señora Luisa Torres Ibarra Saludos para mis compadres Luisa es desde Stockton, California Dice Refugio Gurrola Un saludo para Rigo Y para Yemitero Ya ya le saludé Yo creo que ya acabé Con los saluditos Con los saluditos De mi vieja ¿Cuáles son? Pablo Castañón No dijo No dijo No dijo Que saludo Pablo, Pablo Si la dejé aquí Antonio No Antonio Carrillo Creo que mire Les mando saludos Yo creo a Licha Y a Pablito Mándeselos de vuelta Hombre Anímese Saludos para Nancy Fernández Para Doris Gaby Estefanía De parte de sus primas Paola Reséndez Para toda la familia Valerio Chávez No sale Lourdes y Chila Torres De parte de Lourdes Que ahí están en la comida Ahí les pasaría los saludos A la mayoría Estamos en un momento Dalai Dalai Todos descansando Después de comer La música también ya está comiendo ¿Quieres mandar un saludo? No ¿Usted amiga? ¿Quieres mandar un saludo? ¿Algo? Saludos Muchachos Sí, mando Buenos saludos para mis hermanos que están en Chicago Juan Carlos Rocha Roserito Rocha Luis Carlos Rocha Y Carmela Leticia Rocha Y mis hijos que es Alejandro Castillo Luis Ángel Castillo Y Rubí Castillo Que los quiero mucho Y que ojalá y pronto los vuelva bien ¿Primeramente? Gracias ¿Somos familia Rocha Castillo? Sí Ok, para ellos un saludote ¿Y para quién? Dígame, ¿para quién yo digo? Dígame, mi comadre De parte de su madre y de su mamá de mi comadre Ok, y usted dígame ¿Quién quiere mandar? Yo digo, yo digo, mi amiga No, me van a ver No, no Yo digo No, no Yo estoy saliendo nomás Yo y el niño ¿A qué se dijo? Échale Nomás dígame, ¿para quién yo digo? No Y pues para toda la familia No, no, no Dijimos nomás a nuestros hermanos Pero faltan todas sus familias ¿Cómo se llama, mi hija? Usted, ¿cómo se llama? Yo me llamo Esperanza Doña Esperanza no quiere nada Ni saludo, ni salir Ni que yo diga Ni nada Yo digo por ella Para toda la familia de Doña Esperanza Un saludo ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo ya dije por usted ¿No así? Sí, sí Qué bonito Es que la cámara La cámara asusta Muchas personas No les gusta No Yo soy una que no Y mi esposo también No A ver, ustedes me van a ayudar Dices Hola, güera Un saludo Salúdame a mi mamá Cruz Caldera ¿Quién es Cruz Caldera? Hola, pues está Juan Luisa Ah, ok A mi hermano Emeterio Fernández Y a mi tío Pachuco Y mi hermana Laura De parte de Paco Fernández De Chicago Es todo Puro para adelante Y nada para atrás Saludos a mi tío Rafael Y mi tía Rafaela Que en paz descansen Y saludos para sus hijos Entonces voy con la amiga De la cumpleañera ¿Verdad? Ahí voy para allá Ya es que le llevo Su saludito también a ella Del cumpleañero ¿Verdad? Del cumpleañero Voy a agarrar un poquito La silla, amiga Vengo buscando a alguien No, no, no Ahí quédese Cruz Caldera ¿Es usted? Ahí le va el saludo Dice Dice Hola, güera Salúdame a mi mamá Cruz Caldera Y a mi hermano Emeterio Fernández A mi tío Pachuco Y a mi hermana Laura De parte de Paco Fernández Desde Chicago Ándele Que puro para adelante Y nada para atrás Dice Ahí está su hijo Mi hija Dígale un hola Hola, mijo Te quiero mucho Qué bonito Es que ella y yo Somos amigas Desde un Muchos años Y nunca nos peleamos ¿Quiere que yo lo diga O lo hiciste? Delia Chávez Saludos para Delia Chávez ¿A quién más? Para Paola Reséndez Marcos Chávez Marcos Chávez Pepe Chávez Para Braulia Para Braulia Marta Marta Sergio Sergio Todos los hijos De mi tío O Dulia Sí Para todos los hijos De mi tío Rafael Y de mi tío Rafael La que ellos ya están Muy bien Para todos sus hijos Nuestros primos Para toda la familia Que está conectada El día de hoy ¿Verdad? ¿Cómo ve Doña Cruz? La encontraron La encontraron En la fiesta Que dijo Ahí está mi mamá Y que siga la amistad Por toda la vida Y eran compañeras De bordar Y de tejer Nomás de la cocina Pero no hacían cosas juntas Como bueno Porque yo y mi amiga Marta Éramos Las mejores amigas Hacíamos ejercicio Juntas Íbamos a la bici Juntas Al fútbol Chulada Chulada A mi comadre Marta A mi comadre Chata A mi comadre A mi comadre Ahorita salió Una comadre Suya aquí Pidiendo Andándole saludos A usted Ahorita me voy a fijar A ver si sale Su comadre Para decirle Saludos a Esperanza De su hija Chabela ¿Quién será Esperanza? Su hija Chabela dice que la está mirando y que no le quiso mandar un saludo Oye yo, yo peli, déjenle, 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 le tengo que dar el saludo Dice saludos a Esperanza de parte de su hija Chabela No que no, ahí está Ahí estaba mirando, que mi mamá no quiere mandar nada, mamá, mande un saludito Se siente bonito, ¿verdad? Saber que están ahí, de aquel lado de la pantalla mirándonos Ay, muchas gracias, un saludo Chabela Qué bonito, ahí está el saludito, lo mandó en el Face de Rosalio González Ahí están los dos viendo Qué chulado Muchas gracias, que mi hermana Roserito también dice que la música siempre es de... Muchas gracias, pues yo soy del rancho y pa'l rancho, a mí me gusta la rancherada Yo también orgullosamente de Trojes Dice Paula Recientes, gracias prima, igualmente pa' ustedes ya saben que se les quiere mucho Ya vi a mi tía, te mando un abrazo, un abrazo, te dice María Noriega Torres Nos quedó la tía Yo creo que ellas Ellas son Noriega Pues qué bonito es lo bonito, oiga, y qué bonito que la señal ya no se nos fue Qué bonito que podemos trabajar y compartir Saludos para mi comadre Luis y para mi compadre Inocentes De parte de Refugio Gurrola ¿Es su compadre? Sí Ahí está el compadre, a ver Ahí está Qué bonito Saludos para Doña Anita Torres de Denver, dice Doña Anita Entonces Doña Anita le manda saludos Lourdes González, saludos para Doña Anita Torres desde Denver, dice Y saludos ¿A quién le quiere mandar saludos a alguien, a usted? Que aquí andamos enfiestados, le da un ratito Saludos también, dice Saludos yo también, soy Esmeralda Noriega Saludos para, soy Matía Matía Manuela Noriega Torres Bueno, aquí, ahí vamos, ahí vamos La señora Luisa Clave, es mi tía, dice Mariana Noriega Torres Muy bien De repente me hago bolas con los apellidos No los conozco, estamos apenas conociéndonos Un ratito más Ya voy a saber cómo se llaman todos, déjenme Traigo gastritis, oiga Ay Dios mío, me anda matando el gastritis Desde ayer ando así Déjenme ver Un saludo para Cruzita Fernández Ok Para mi suegra Cruz Caldera Y para Luisa Torres Doña, doña Cruz Dice Teresa González Un saludo para mi suegra Cruz Caldera Igualmente Teresa Y aquí estamos en la fiesta De mi amiga Y que para Luisa Torres también Está Se hicieron presentes los hijos, las nueras Las sobrinas, todo el mundo Teresa es mi nuera Sí Pues ya le mandó saludos Con todo gusto le hago pasar sus saludos Cruzita Fernández ¿Quién es Cruzita? Johnny Chávez También le mando saludos También Usted tiene muchos saludos, mija Don Refugio Don Refugio ya le di sus saludos También, ¿cómo no? Qué bonito, oiga Gracias a las personas que hacen posible Que el video esté más atractivo Al mandar sus saludos Al saludar a la gente Que se encuentra aquí Y mandarle un saludito Eso es bonito, oiga Me voy a terminar mi transmisión Y regreso un momento más Cuando empiece la música Empezamos de nuevo No se me vaya Que seguimos aquí En San José del Vergel Mejor como la colonia del Vergel Y ahorita regresamos A seguir compartiendo Saluditos Y lo que usted guste Me mande Pida canciones Lo que usted quiera Y aquí con todo gusto Le hacemos llegar a los músicos Y gracias por estar en vivo Feliz domingo Y no se me vaya Que ahorita regresamos Con la siguiente transmisión en vivo Gracias Y hasta el ratito Gracias Gracias Gracias